...el nepotismo e influyentino, bueno, pues están a la orden ahí a causa del edil Evodio Santos Trejo, quien tiene ahí sobrinos, primos, hermanos, etcétera, todo esto en complicidad se menciona ya del gobernador Miguel Barbosa. Hay quejas de los pobladores de este municipio, incluso también de quienes son fundadores de Morena allá en ese municipio. Gracias, presidente. Es que en este caso que se investigue y que se actúe, nosotros estamos en contra, repito, del influyentismo, del amiguismo, del nepotismo, no aceptamos ninguna de esas lacras de la política. Pero, volvemos a lo mismo, o sea, a mí me corresponde atender lo relacionado con el gobierno federal, porque no es un régimen centralista, sino federalista, y los estados son libres y son soberanos, y tienen sus poderes igual que en lo federal. Entonces, no quiero yo involucrarme más que con el ejemplo, que no es poca cosa. Es decir, antes los abusos, los excesos, el mal ejemplo se daba de arriba hacia abajo. Ahora ya no es así. Y en cuanto a lo que mencionas de homicidios.